Reseña solicitada por Geru Seah, muchas gracias a él por haberse convertido en Patroner. Ahora pues a lo que venimos, la película nueva de Boob Espuma. Miren, se los digo de una vez, Boob Esponja el rescate es una cosa rara. ¡Ton cangrejo! ¡Boob Esponja está sodomizando la infancia de los millennials! ¡Déjelo señor Calamerto! La nueva película de Boob Esponja de Netflix no es como tal de Netflix. Se estrenó en algunos territorios, creo que en Canadá, si no mal recuerdo, ya en cines el año pasado. Y tenía un estreno programado para el año que viene en otras regiones. Sin embargo, Netflix dijo, pues a la chingada yo tengo derechos de distribución y pues se las voy a poner. Así que pues la tenemos en Netflix y podemos verla ahí. No sé, me sentí un poco raro viendo esta película porque la animación es, éramos así, le pongo un 10. Es preciosa, ya se ve. Muy, 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 muy bonito todo. La ambientación y los colores y el movimiento y todo. Y utilizan algunos truquitos para que las cosas de repente se vean medio más fluidas. Como que de repente hay cosas con un framerate muy alto y de repente hay otras en la misma escena con un framerate bajo. Para que lo que tiene que resaltar, resalte. No sé exactamente si eso tenga un nombre, pero la verdad me gustó mucho. Generalmente son cosas de fondo las que tienen el framerate bajo, mientras que lo de enfrente se ve muy, muy, muy fluido. Ahora, dejando de lado esto que es lo más obvio, lo bonita que se ve la película. Siento como si esta película fuera una cosa, un Frankenstein de ideas y conceptos. ¿Por qué? Gary vuelve a casa, por favor, la película es eso. Gary vuelve a casa, por favor, la película. Con elementos de las otras dos películas que ya había tenido esponja. Lo que tanto se ha visto de Plankton tratando de conseguir la forma del proceso cascarudo y en esta ocasión obteniéndola. ¿Qué es algo que tuvimos en las otras dos? Pues en la primera, que se supone que vendría siendo el fin de toda la franquicia, según se dijo en su momento. O sea, la que cronológicamente tendríamos que poner al final. Plankton obtiene la fórmula y hace un desmadre en fondo de bikini. En la segunda también obtiene la fórmula, pero se reivindica. Cosa que también pasa acá. Además de que también tenemos otro rey del mar, que en este caso es otro, porque los otros eran Neptuno, me parece, y ahora es Poseidón. Que por lo que entiendo, así por lo que entiendo, este es como que el rey tal cual del mar y el otro que salía era el rey de la zona donde llevo esponja. Y el que sale en la serie era el dios, así que supongo que no es como que tengamos tres veces el mismo personaje, sino tres personajes similares, con roles diferentes, pero que pueden prestarse mucho a la confusión. La historia, el rey es de Poseidón, se queda sin baba de caracol para seguirse viendo joven, guapo y liso de la cara. Y ordena, bueno más bien, lanza como un concurso, una petición de que quien le lleve un caracol, porque al parecer ya están extintos, porque el pendejo los usó todos para sobarse la cara. Y que en realidad no están extintos, porque están ahí, los tiene de trabajo forzoso cuando ya no tienen baba. Ofrece un favor a aquel que le lleve un caracol, así que Plankton roba Gary y se lo lleva a Poseidón. Poseidón, así como cuando se robó la corona del rey Neptuno, pero al revés, haciendo que pues obviamente Bob Esponja se vaya en busca de Gary y de hecho proporcionándole medios para lograrlo. Porque pues se dio cuenta debido a un comentario de su esposa robótica Karen, que aquel que siempre frustra sus planes no es Don Cangrejo, quien el pendejo siempre anda sin hacer ni madres, sino que es Bob Esponja. Así que Bob y Patricio parten en un bote móvil conducido por Otto, un robot construido por Anita que el Don Cangrejo desechó porque lo quería despedir o una cosa así. Yo he escuchado que hay personas a las que dicen, ay no, este pinche oto ni da risa. A mí me gustó, a mí me gustó bastante, no sé si por su voz o porque el pendejo es así bien literal. Es humor muy clásico. Y hablando de humor muy clásico, esta película tiene humor y situaciones de catálogo, de manual. O sea, prácticamente es como de, oh el glitchy dice que va a pasar esto, seguro pasará y pasa. De hecho incluso hay un momento en el que se burlan de eso donde Bob y Patricio dicen, ah sí, nos vamos a enojar y tal. Porque pues es lo que siempre pasa en las road movies, ¿no? De que se enojan y se separan y luego se juntan y resuelven todo con el poder de la amistad. Dicen eso, se enojan al momento, se contentan y dices, ah, pendejada y necesaria porque pues acaba de pasar, ¿no? Pero más adelante de verdad pasa porque se enojan y es un poquito más extenso. Así que es como de, en la anterior era para que dijeras ya pasó y cuando pase como que no te estés esperando, lo obvio. Pero yo sí me lo esperaba que en algún momento sucedería porque pues, ah. Si bien al principio la película es muy Bob-céntrica, llega un punto en el que como que la película dice, ah sí, pues tenemos otros personajes, vamos a usarlos. Y eso está bien, o sea, está bien que de repente pues ya Bob y Patricio estén en un punto en el que no pueden salir de eso por sí mismos y sus amigos van a rescatarlos casi por casualidad que se enteran. Así que, don cangrejo, el señor calamardo y Arenita van en su rescate. Y ahora aquí viene la cosa, cuando los están rescatando se vuelve la película como un comercial de Camp Coral, esta nueva serie, suerte de reboot que van a hacer con Bob Esponja, con ellos niños, el Muppets Babies de Bob Esponja. Donde prácticamente es tipo, oigan, es que Bob Esponja es bueno, como aquella vez que lo conocí y sale un flashback al respecto con todos ellos. Y no solo con ellos, ya que Patricio también la aplica y cuando Gary se va, Bob Esponja se acuerda de cuando conoció a Gary de niño en el campamento. Así que prácticamente a cada rato en la película nos están diciendo, acuérdense que vamos a hacer una versión niños de Bob Esponja que contradice el canon. Y saben, lo menciono de esa manera, no porque Bob Esponja ha sido una serie especialmente apegada a su historia, sino porque cuando anunciaron Camp Coral, mucha gente perdió la cabeza y dijo, no, que esto es una mierda, que esto es una ofensa a Stephen Hillenburg. Y miren, yo no sé si la verdad Stephen Hillenburg dijo que no querría hacer un spin-off de Bob Esponja y cosas así. Lo que sí sé es que una serie con tan larga trayectoria es inevitable que este tipo de cosas si quieren o desaparecer, a menos que sea los Simpsons. Y esperen, los Simpsons también lo han hecho. ¿Cuántas veces los Simpsons no han reescrito su futuro? ¿O cuántas veces no han ignorado cosas que pasaron? ¿O cuántas veces no? Ah, se supone que cuando Mary Marsh se conocieron eran los 70 y luego ya eran los 90, pero ese no es el punto. Creo que sí, la última reseña que hice, la de los Muppets, ejemplifica bien esto, ya que es una franquicia que con tantos años muchas veces ha escrito y reescrito lo que era el pasado de los personajes y cómo se conocieron. Y el claro ejemplo es el que se hace rato de los Muppets Babies, o sea, en la primera película de los Muppets dicen que se conocieron ya siendo adultos en el viaje ese de René para ir hacia Hollywood y los Muppets Babies se conocen desde bebés. Es exactamente el mismo caso. Los Muppets Babies se volvieron el super fenómeno que fueron porque la gente simplemente aceptó que, ah, pues es otra caricatura y mira qué bonitos son. Con una franquicia como Bob Esponja no creo que podamos ponernos a exigir que Akira Toriyana respete el cano de Dragon Ball Super Esponja Bob. O sea, por ejemplo, a mí en mi caso muy particular me gusta pensar que Bob Esponja consiste en, no sé, unas cuatro temporadas, después la primera película y listo. Todo lo demás pues es complementario o como que aparte o como que a final de cuentas vale madres si tiene continuidad o no, porque pues es una serie cómica. Con esto y con cosas que seguramente haré en el futuro no es una serie que se vaya a dejar de hacer en bastante tiempo más. Y las nuevas generaciones que entren, por ejemplo ahora con Campamento Coral, no creo que les importe que antes dijeran que Arinita y Bob Esponja se conocieron ya de grandes o que, no sé, lo de Don Cangrijo que no ocurrió como ahí. Así que tomen esta película como un soft reboot y precuela de la precuela. Y ya me desvío un chingo de la película, pero es que la película también se desvío un chingo de ser una película y pasas en un comercial en momentos. La escena esta donde están contando cosas de Campamento Coral la verdad dura demasiado para mi gusto. Y no es que no me agrade el hecho de que salgan como niños todos bonitos, sino que pues ¿para qué? ¿para qué tan largo? El resto del tiempo sí disfruté la película, la verdad tiene un chingo de cosas que me gustan mucho. Esto del sabio Ken Reeves que se les aparece en una ensoñación donde van con vaqueros, piretas y ¡el diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! Interpretado por Danny Trejo y que sale Snoop Dogg y eso es como de ¿por qué, güey? ¿por qué? Pero a mí me gustó. Y Ken Reeves se queda toda la película y pues es un chingón este men, así que yo creo que es ganar, ganar. Ya para ir concluyendo, incluso la resolución de la película es un cliché, pero de los más grandotes, de los más clásicos, de esos que se usaban desde los setentas, así que no les extrañe cuando suceda así. Así que pues váyanse preparando porque en cuanto a originalidad pues no, no lo hay. Cosas probadas que funcionan, pues sí, ahí están. Y la película es muy disfrutable y hasta graciosa en muchos momentos. No creo que sea, o sea, para nada es de lo mejor que sea hecho con el personaje, salvo por la animación, que sí está de puta madre. Una cosa pasada es que se vayan, que Lucea, quien pidió esta reseña, tiene una cuenta de arte, así que vayan a Twitter a ver lo que hace, es bueno el muchacho. Y ahora sí, eso es todo. No se olviden de suscribirse, de dejar like y si pueden volverse al canal o Patreon, se los agradecería mucho. Me ayuda a continuar con este proyecto y seguirles trayendo cosas como esta y funos burrables y todo lo demás. Así que, adiós. ¡Suscríbete al canal!